Realmente la aguja es algo apasionante, es una herramienta tan pequeña y que logra tanto para nosotros cuando queremos coser. La función básica de la aguja es la de enhebrarla a través del ojo, metemos el hilo y llevar el hilo de la parte superior de nuestra tela a la parte inferior donde ya habrá otro mecanismo, llámese un cangrejo o un gancho, que tendrá la función de terminar la puntada. Hay máquinas de una aguja, de dos agujas, de varias agujas, pero cada una hace la misma función básicamente. ¿Qué sí podemos escoger dentro de nuestras agujas? Hay una medida muy importante y se llama el calibre de la aguja. El calibre de la aguja se refiere al diámetro o a la distancia que tiene justo arriba de nuestro rebaje. Si tenemos una aguja del calibre 100, lo que nos está hablando es que mide un milímetro en este punto. Si es del calibre 80, me dirá .80. Lo importante de esto es que entre más gruesa sea nuestra aguja, más estable va a ser, menos se va a doblar. Sin embargo, entre más alto es el calibre, más va a abrir nuestra tela, nuestras fibras en la tela, más posibilidades de romper nuestra tela. Y entre más delgada, más fácil se va a doblar. Por ende, más fácil se va a romper. Entonces estamos viendo en algo que sí podemos seleccionar según nuestro tejido, es el calibre. Entre más alto el calibre, más ancha la aguja, más posibilidades de rupturas de fibra, pero también entre más delgada, más fácil se romperá nuestra aguja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!